Una iglesia en Chicago está ayudando a los afganos refugiados a establecerse en los Estados Unidos. La iglesia presbiteriana Immanuel en Warrenville reunió a sus miembros para ayudar, entre ellos Amy Trader, quien ofreció su hogar para ayudar a almacenar los suministros que tanto necesitaban los refugiados, usando una habitación de invitados en su casa, donde clasificó y empaquetó una serie de artículos básicos que una familia podría necesitar para comenzar su vida en un nuevo país. Estos kits de bienvenida incluyen ropa, cama, perchas y artículos de limpieza. Nathan White, quien es el director de participación externa en World Relief, dijo que las casas de culto en todo el país serán cruciales en las próximas semanas y meses, ya que el gobierno de los Estados Unidos planea dar la bienvenida a 95 mil afganos para septiembre del 2022. Seis de las nuevas agencias de reasentamiento de refugiados que ayudan a los recién llegados son religiosas. El pastor principal de Immanuel Presbyterian dijo que el ciudadano de los refugiados es parte del corazón de la iglesia.